La Verdad Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS La Verdad. Hoy es jueves 20 de septiembre y son las... 6 de la tarde. Así es, son las 6 de la tarde y dos minutos e iniciamos este episodio podcast con esta canción. La Verdad 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 Y bueno, don Javier, entremos de una vez al tema de hoy. Primer punto que tenemos. Debate en el Congreso de la República al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ya se fueron destapando las cartas de quiénes son, que así incluso ellos se hagan llamar independientes, terminaron ayudando o apoyando a este ministro y por ende a este gobierno. Bueno, porque es que como Duque es el presidente que dijo Uribe, que había que nombrar, Carrasquilla es el ministro de Hacienda que también dijo Uribe. Saludos a don Cristian Chaparro, dice acá, sintonizado. Muchas gracias, don Cristian. Y bueno, don Javier, ¿cómo vio usted el debate? Me gustó que hubo una alianza entre la figura que representa a Robledo y la figura que representa a Petro. Creo yo que se supieron complementar al momento de hacer debate, que es en el escenario donde ellos dos les sienta bien el hacer el debate. Lo saben sustentar, saben argumentar, saben traer las pruebas, saben relacionar los hechos y demás. Lástima esa alianza no se dio antes, ¿no? Ay, voy a decir algo impopular. Pues primero, bueno, pero antes de decir algo impopular, me gustó, me gustó, me gustó el debate. Lo vi después, no lo vi en vivo. Ya después ahí en YouTube las... En YouTube se puede conseguir, así es. Ajá, en YouTube se puede conseguir. No lo vean, no lo vean a través de los medios de comunicación. Es una recomendación que vamos a hacer. No lo vean a través del perfil de Twitter del tiempo o de semana, porque ellos iban sacando apartes y el video o los videos que muestran están editados. Ajá. Véanse, así como hizo don Javier, en YouTube. Ajá. O en YouTube, como diría la concejal. YouTube, en YouTube. Bueno. La concejal no, sino la asambleísta. La diputada. La diputada es. Que, a propósito, quiere incendiar una biblioteca en Bucaramanga. Gracias. Porque, según ella, hay un, bueno, hay un evento de literatura erótica en una biblioteca en Bucaramanga, creo que es de la alcaldía de Bucaramanga. Se puso a poner ahí, ay, que por qué los niños tienen sexo en el colegio, y puso ahí, empezando que ese evento es para mayores de 18 años, ¿no? No, no, se tomó la molestia. Atacó a esa biblioteca pública de Bucaramanga y pilas porque la diputada quiere incendiar bibliotecas. Se está siguiendo los pasos de su maestro, el infame Alejandro Ordóñez. El honorable embajador, el dignatario embajador de Colombia ante la OEA, ¿no? Así es. Ojalá la diputada que tanto le gusta la Biblia leyera el Cantar de los Cantares. Si no han leído el Cantar de los Cantares, lean, lean, leanlo. Ahí se van a encontrar unas cositas chéveres. Ese libro también lo tendría que quemar. Bueno, ahora sí, volviendo al tema. Me gustó el debate. ¿En qué sentido? En que, bueno, por a un mes de empezar el gobierno Uribe, Duque ya les toca enfrentar su primer escándalo. Así se hagan los de la vista gorda. Creo que en Caracol Público, bueno, sí. Sí, mostró la Caracol Noticias una entrevista a Duque y Duque defendiendo a Carrasquilla, haciéndose el desentendido, diciendo, ¿pero cuál falta ética cometió Carrasquilla? Pues Carrasquilla hizo una forma sofisticada de corrupción, puerta giratoria y aprovechando información privilegiada para forrarse de pasta a costa del Estado, o más bien a costa de los municipios que los dejó endeudados y no realizaron las obras de agua y muchos municipios están sin agua, en la quiebra, empeñados y que el Estado les tocó rescatar, bueno, ayudarles, no es tanto un rescate como tal, pero tratar de ayudarles ahí para aliviarles esa deuda, ese negocio nefasto para los municipios, pero lucroso para Carrasquilla y compañía, porque él no actuó solo, él actuó con varios de su círculo cercano cuando fue por primera vez ministro de Hacienda. Me gustó, me gustó, no lo voy a negar, aunque pues ahorita les voy a decir por qué lo impopular, porque el comentario que voy a decir después es impopular, pues me gustó, digamos, los argumentos contundentes tanto de Robledo como de Alexander López, senadores del Polo Democrático, como también lo que dijo Gustavo Petro respecto al negocio del agua. Simplemente estaban privatizando y mercantilizando el agua y el notorio acto de corrupción porque estos municipios quedaron endeudados y sin nada que mostrar, ¿no? Y pues el mismo Jorge Enrique Robledo citando a alguien del Ministerio de Hacienda, una funcionaria que ya lleva muchísimo tiempo en ese ministerio, quien dijo que eso era un negocio maluco, perjudicial para esos municipios. Lo dice alguien de la misma, del mismo Ministerio de Hacienda. Lo impopular. Andrés y oyentes de pues la verdad, lo que pasa es que esta película ya me la vi. ¿Por qué digo esto? Digo porque Robledo otra vez vuelve a su zona de confort de ser el férreo opositor, el de los tremendos debates. Ahora en épocas del Twitter donde el hashtag debate carrasquilla fue el que ocupó primer lugar por encima de otras cosas que, bueno, eso es chévere porque mientras hacían el debate en carrasquilla se estaba jugando Santa Fe Millonarios por la Sudamericana y pues se le dio más prioridad al debate de carrasquilla que el partido de fútbol. Bueno, podría decirse que en parte es bueno. La verdad es que la película ya me la vi. Robledo con sus contundentes debates, la defensa babosa y tonta de carrasquilla y los uribistas, los artículos de Daniel Coronel que cada semana en la revista Semana va revelando cosas y cosas y más cosas y más cosas. Para la final, que no suceda nada. Carrasquilla va a seguir como ministro de Hacienda. Ese es el spoiler. Va a seguir como ministro de Hacienda. Pero no importa, al menos se hizo el debate. Robledo quedará como el férreo opositor de los grandes debates y Daniel Coronel como el gran periodista investigativo que a todos les gustan. Pero en los momentos decisivos pechean. Pechean. Se ponen de pechos fríos. Así que yo sinceramente esta película ya me la vi. Es como el Titanic. Usted la ve muchas veces y usted sabe que el barco se hunde. Se emociona igual y todo. Ajá. Entonces, esta película ya me la vi. Lo mismo pasó con Andrés Felipe Arias. La vaina es que después, pues... Bueno, afortunadamente tú ha tenido un medio desenlace feliz, pero ya, digamos con carrasquilla va a pasar exactamente lo mismo. El tipo estaba feliz. Y recuerda... ¿Y usted qué hace el parangón ahí? Cagado la risa. Señor. ¿Usted qué hace ahí el parangón ahí? ¿Se acuerda que cuando le hicieron ese debate fuerte a Andrés Felipe Arias? ¿Uribito? Él salió, sí. Él salió después del Congreso. Toteado de la risa. Con su viceministro. ¿Se acuerda? ¿Cómo salió carrasquilla? Creo que ahí ya era exministro. Creo que ya estaba empezando a hacer sus... Bueno, pero le hicieron ese debate, sí. Por el Congreso seguro. Y el que estaba al lado, el discípulo de Uribito, era el actual ministro de Agricultura, el Andrés Fernández. Sí, Andrés Fernández. Y salió juagado a la risa. Y hay una foto en redes sociales circulando donde se ve a carrasquilla igual. Para ellos esto es una burla. De hecho, para un corrupto es parte de la inversión someterse a ese tipo de escarnio. Ir a esos debates, someterse a la justicia en dado caso. Pero el dinero se irá con ellos. Porque eso sí Uribe dijo, pero ¿para qué acusan a carrasquilla? Lo único que ganó fueron 8 mil millones de pesos de comisión. No fueron más. ¿Para qué se escandalizan? Poquito, poquito. Y es que es obvio que alguien que manejó las zonas francas, que se las dio a los hijos, y todos los escándalos de corrupción que sabemos de Uribe, hizo 8 mil millones de pesos para Uribe no es mucho. Pero esos 8 mil millones de pesos hubieran servido mucho en estos municipios que se vieron estafados, que se vieron robados, que están incluso hoy sin agua. Lo que me parece también terrible, digamos, en la defensa de carrasquilla, es que ellos también usaron los mismos argumentos de Andrés Felipe Arias. Por eso yo siempre he dicho que parece que Colombia fuera un país sin memoria. Y yo lo puse en un trino en las horas de la mañana. ¿Qué se parece carrasquilla a Uribito Arias? En que los Uribestias decían que eran los mejores economistas de su generación, que hicieron patria y que sacrificaron la gran oportunidad de ganar millones y millones en el sector privado para trabajar en el Estado. Que siempre está el mito de que el Estado es mal pago, pero a estos señores no les va mal trabajando con el Estado. Entonces salen bien pagos, pero obviamente por sus corruptelas. Bien lo decía Carlos Gaviria, quien invierte para llegar al sector público, ya sea mediante elección o mediante un cargo de estos como los ministerios y demás, lo hacen es para enriquecerse. Y es que también el otro pecado de carrasquilla es que él como ministro de Hacienda de la época Uribe tenía acceso a mucha información delicada, o sea, el privilegio de información que él tuvo le benefició el hacer negocios posteriores. Porque es que los Uribestias dicen, no, pero es que qué lo critican si él, esas cosas que hizo, él ya no era ministro, pero él usó la información que adquirió en la época de su ministerio para poderse enriquecer. Si bien en algunas empresas se firman cláusulas en el que el trabajador, el contratista, cualquier persona que tenga acceso a información delicada, privilegiada, que tiene ese velo de confidencialidad y eso, la utiliza de a dos, de a tres, hasta cinco años en adelante, va a tener que pagar una multa, una sanción. Aquí pareciera que en el sector público no existe, o bueno, sí existe y me consta, pero para los que hemos trabajado en cargos menores, no en un cargo importante como un ministerio. Porque es que uno ve que los ministros salen y se enriquecen, más que todos los de Hacienda. O si no, miremos el caso de Echeverry. Echeverry hizo unas ciertas maniobras en la época Santos, como ministro de Hacienda, que beneficiaron a Ecopetrol y luego pasó a presidir Ecopetrol. Entonces, utilizan información privilegiada, utilizan, o sea, hacen uso de ese poder que les da esa cartera de Hacienda, por ejemplo, para después beneficiarse por su cuenta. Y desafortunadas para mí, digo yo, las declaraciones de Uribe. Obviamente los uribistas salieron a aplaudir a Uribe de CSIB, esos mamertos, esos opositores, los aliados de la guerrilla, critican, déjelo que se gane su comisión, que bien ganada, porque es que pobrecito él, y como lo dijo la vicepresidenta, es que pobrecito él, es que Carrasquilla podría estarse ganando millones más en el sector privado, pero él por amor a la patria vino a trabajar. No, por amor a la patria, no, por amor al dinero que vino a son sacar. La patria del ministro Carrasquilla es el forrarse de pasta a costas del Estado. Es lo que no entienden estos señores, ¿no? O sea, hay corrupción buena y corrupción mala. La corrupción buena es la del uribismo, o corrupción sofisticada de estos, ¿cómo es? Grandes economistas de su generación. Lo mismo pasa con Uribito Aries, ¿no? Sí. O sea, qué grandes gestores de lo público. Se roban la pasta, pero no. O sea, se roban la plata, perdón, pero no. O sea, ellos han hecho una gran gestión de lo público, ¿no? Me parece desastroso que confundan y perviertan el lenguaje de esa manera para confundir a la gente, ¿no? Por eso yo lo decía, eso de querer tapar su cochinada diciendo es que son los mejores economistas de su generación, han sido preparados, han estudiado en las mejores universidades, es que se sacrificaron. Bueno, ellos deberían estar es en el sector privado ganando plata. Bueno, y si es así, ¿por qué no se quedan en el sector privado? No salían ya periodistas de RCN en sus cuentas de Twitter y todo. Es que los opositores critican todo lo que tenga que ver con Uribe. Y el debate no era Uribe, el debate era contra Carrasquilla. Pero es que ¿quién puso Carrasquilla ahí? Uribe. Eso fue, eso fue, exacto, eso no fue elección de Iván Duque. El gabinete de Iván Duque fue elegido por Álvaro Uribe. O Iván Duque solamente obedecía órdenes. Bueno, por ahí uno que otro alcanzó a colar. Y se notó que cuando los primeros días, en los primeros nombramientos hubo disgustos entre los mismos uribistas por ciertos nombramientos. Pero, digamos, los ministerios duros sí fueron puestos por Álvaro Uribe, Iván Duque solamente obedecía órdenes. No, y lo que le digo, o sea, de verdad, esta película ya me la vi. Yo sé que todo el mundo está emocionado, feliz, contento con el debate. Uy, que ojalá prospere la moción de censura. Ya les dije que no va a prosperar la moción de censura. Que el señor Carrasquilla es posible que siga como ministro de Hacienda. Pero lo importante es que Robledo quede como gran opositor y Daniel Coronel como gran investigador periodístico. Lo hemos dicho antes, don Javier, y estoy en esto completamente de acuerdo con usted. Sí, los debates sirven en el momento. Pero, pero, pero si esto no se trasciende, pues no va a pasar nada. ¿De qué sirve hacer tanto debate? ¿De qué sirve estar citando ministro y todas esas cosas? Si estos tampoco surten mayor efecto. Surten un efecto en el momento, como lo que pasó ahorita con el debate a Carrasquilla. Pero, y de aquí a unas dos, tres semanas, un mes adelante, no volverá a pasar nada de esto. ¿Pues por qué? Porque los de la oposición no se ponen las pilas con esto. Y sí, ellos salen en la foto y sacan el trino y el video haciendo oposición y el debate y todas esas cosas. Pero, y, la oposición hay que ir más allá. Quiere ser propositivos. La oposición, si quiere llegar a ser gobierno, tiene que mostrarse como opción real de gobierno. No que solo sirve para hacer debates, pues porque esta estrategia la hemos tenido, ¿qué, don Javier, en los últimos 30, 40 años atrás? ¿De qué sirve hacer tanto debate si no son capaces de quitarse ese velo, de ser solo de debate y más bien ponerse como opción real de gobierno? No he visto mayor iniciativa legislativa por parte de los opositores. Es que los opositores también pueden empezar a maquinar y a llevar adelante sus iniciativas de gobierno ahorita que están en el Congreso, que son oposición. Que se las hundan es otra cosa, pero muéstrense. Y que sea la gente que también saque conclusiones y diga, oiga, mire, Petro estaba sacando ese proyecto de ley y se lo hundieron, pero mire que era muy válido. Robleo está haciendo esto, mire que también Angélica Lozano y demás, ¿no? Sí. Entonces, si no tenemos una oposición que sea proactiva, que sea propositiva, ¿de qué nos sirve que estén haciendo debates? El debate sirve, sí, pero es que no hay que quedarnos en el escalón del debate, hay que seguir subiendo más escalones. Y sí, pues sí, uno esperaría que en aras de la decencia renunciara Carrasquilla, pero eso no va a pasar, no va a renunciar Carrasquilla. Y él ya se puso... Un país decente renunciaría, Colombia no es un país decente. Sí, Colombia no es un país decente. Y ya, pues, lo que le dije, los argumentos del uribismo son muy tontos, o sea, porque es un brillante economista, entonces hay que dejarnos robar de él. Ha sido brillante sus robos. Así como con Uribito Aria, es que es calcado, es que es calcado, o sea, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es que esto es calcado, ¿no? Realizan un gran y sofisticado acto de corrupción, pero no, él es un gran economista de su generación y no sé qué, y sí, sí, más. Entonces, y bueno, pues, esperará a ver qué va a pasar con Carrasquilla. De todas formas, yo sé que no la está pasando bien Duque con esto, él se hace el desentendido. Simplemente está obedeciendo órdenes de Uribe, diga que él es un buen muchacho y que no va a renunciar. Carrasquilla lo mismo, hace su pantomima, que yo no voy a renunciar, dejen trabajar, porque ya comenzaron con los peñalosismos, ¿no? O sea, el temor mío cada día va creciendo más, que Duque va a ser un peñalosa a nivel nacional. Y que cada cosa que haga Duque, las chambonadas y las improvisaciones de Iván Duque, ya van a salir con las excusas chimbas de siempre, ¿no? Entonces, ya están diciendo que es que no están dejando trabajar. Entonces, que dejen trabajar, dejen trabajar. Hombre, ya deberían notarse ciertas cosas en un mes. Pues yo, obviamente, que un mes es poco tiempo, pero solamente hemos visto, como ya hicimos la evaluación del primer mes, hemos visto chambonería, estupideces, contradicciones, porque los ministros dicen una cosa y Duque dice otra. Entonces, no hay orden, no hay liderazgo de parte de Iván Duque. Iván Duque no se cree, aunque es presidente, todavía sigue tocando guitarras y poniéndose sombreritos y dando apariencia de fuerza, que es que la última palabra la tengo yo, cosa que no es así. La última palabra la tiene Álvaro Uribe Vélez. Entonces, bueno, pero lo que sí lo hemos visto muy activo es en políticas represoras, ¿no? Iván Duque también saldría a decir que hay que hacerle la guerra a Venezuela, que a todas estas aprovecho para decir acá que me gustaría, me gustaría que tuviéramos un podcast especial hablando sobre las posibilidades de una guerra con Venezuela y qué pasaría con una guerra, si hay una eventual guerra con Venezuela. Si hay gente que le gusta, de quienes nos escuchan, hay gente que le gustan estos temas internacionales, bienvenidos y hacemos el debate. Y, ¿no? Y sí, o sea, volviendo aquí al punto, Iván Duque aún no se las cree que es presidente y se nota, ¿no? Cómo ha sido como tan desastroso el manejo de ciertos temas, la improvisación, y que bueno, que en Colombia tecnocracia no hay, porque ese es otro argumento, ¿no? Es que ellos son tecnócratas, ellos son alejados de lo político, ellos son técnicos. Lo mismo decían de Enrique Peñalos, hay su gabinete y su gabinete aquí de secretarios de la alcaldía de Bogotá, de la ciudad, y es gente tonta, inexperta, improvisadora y demás. Y me sorprende, son los medios de comunicación, don Javier. ¿Cómo le han lavado la cara? ¿Cómo, mejor dicho? Todo lo que han hecho para defender a Carrasquilla a más no poder, ¿no? La pauta. Acuérdese que cuando empezó a tocarse el tema de la droga ya hasta comenzaron a inventarse casos de supuestas adicciones, de las niñas que en Cali, a propósito, que en Cali las grabaron fumando, que todo empezó con un baú y marihuana. Ay, no sé si fue muy divertido. Que, o sea, todo por la pauta, entonces es increíble como, de verdad yo los invito a que no miren Caracol y RCN, en serio. Ni lean el tiempo, que fue otro lavadero ahí de la imagen de Carrasquilla, ¿no? O sea, terrible, lo mismo, y salen con las mismas chambonadas de siempre. Es el mejor economista de su generación, es un genio, es patriota, sí, malagradecidos, él debería estar ahí. Mejor se hurraqueaba en el sector privado, haciendo millones, porque él es un experto en negocios y no sé qué. Por favor. Por favor. Y, a propósito, también hay corrupción en el sector privado. O sea, no me hablen eso nada más. Él también podría haber hecho actos de corrupción en el sector privado. Es más, creo que están los papeles de Panamá. Entonces, y a propósito, hablando de paraísos fiscales, se salió el moledor de sol a sol, el capitalismo puro y duro, Miguel Polo, diciendo que ese Robledo es todo injusto, ese es todo loco. Colombia, y metió el cuento que Colombia debería ser un paraíso fiscal, o sea. Me da risa, es porque de por sí Colombia es un paraíso fiscal, ¿no? Pues le quieren aprender a la Panamá de Martínez. No, pero para corruptos como Carrasquilla, Andrés Felipe Arias, los senadores, muchos senadores, muchos alcaldes y todo. ¿Colombia es un paraíso para la corrupción? O sea. Somos un paraíso de corrupción, así es. Pero entonces quieren volvernos un paraíso fiscal como la Panamá de Martínez. Y eso es una cosa mundial que también pagaría hacer un podcast de estos, sobre los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, ¿qué son? Son lugares que han servido para, o sea, tienen algo simbólico y es que son lugares de la infamia. Porque en los paraísos fiscales, por ejemplo, muchos dictadores, de todo lo que se robaron, aparte de destrozar, violar los derechos humanos y todo, todo lo que se alcanzaron a robar, lo mandaron a paraísos fiscales. Ya que el lunes hablamos de Pinochet, Pinochet, de todo lo que duró en la dictadura y todo lo que se robó y aparte del genocidio que cometió en Chile las violaciones de los derechos humanos, se sospecha que aún con la esposa, con la viuda, tienen paraísos fiscales en Suiza. En Suiza. Entonces, ¿cómo volver a Colombia un paraíso fiscal para que dineros sucios, porque por lo general los paraísos fiscales para de tapadera dinero sucios, cómo se les ocurre que Colombia se vuelva un paraíso fiscal? Y el hecho de que se vuelva un paraíso fiscal no significa, pues, que vayamos a ser millonarios y todo. Las cosas como son. ¿Andrés? Bueno, mientras don Andrés aquí retoma, vamos a leer, bueno, comentarios, todavía no hay comentarios. Y, tocando aquí más el tema de Carrasquilla, pues, solamente me queda decirles que esperemos a ver qué puede suceder. Yo, sinceramente, yo, sinceramente estoy viendo que no va a pasar nada y, quién sabe, de pronto habría otra manera que renuncie a Carrasquilla, pero no sé cuál. Ya la Procuraduría anunció que iba a entrar a investigar el caso Carrasquilla. Les toca. De oficio, porque es un hecho ya notorio. Ya otra cosa será el resultado de esa investigación. Esperemos que sean lo suficientemente estrictos, pues, para determinar si efectivamente, con razón y con las pruebas que se han allegado, incurrió en alguna falta disciplinaria. De resto, pues, por lo pronto, él seguirá como ministro y, bueno, vamos a ver qué papel desempeña ya este gobierno, ahorita que entran las negociaciones para el salario mínimo. Entonces, esto obviamente es un desgaste para Carrasquilla, porque es que venimos del tema de la reforma tributaria, que él despedió, no, es que eso es una propuesta solo mía, no es del gobierno, pero yo soy del gobierno. Entonces, como que nadie le entendió esa parte y así. Entonces, pues, bueno, vamos a ver cómo va a estar desenvolviendo esto. Pero bueno, como usted lo ha dicho, don Javier, esto es un tema de paciencia, de hacerle los debates son válidos, vuelvo y digo, pero no hay que quedarnos en solo debates, hay que ir más allá. Así es, así es. Y bueno, y lo más sensato sería que renunciara, cosa que dudo mucho. Pero yo creo que Carrasquilla no va a durar mucho. Pues, esperemos a ver. No va a renunciar ahorita, quién sabe después. Sí, no, yo creo que los hicieron hasta el otro año. Sí, también digo lo mismo. Y listo, don Javier, bueno, vámonos entonces a la editorial. A la editorial. Entonces, les da un honor, señor subdirector de hoy, para que... Bueno, bueno, entonces dice, pero que me toca la garganta. En pos la verdad, la editorial de Andrés Balaguera. ¡Gracias! 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 La editorial del día de hoy la he titulado, ¿Cómo se cuida usted ante la información de los medios de comunicación? A diario, estamos a merced de la información que nos llega, sea bien a través de los noticieros de televisión, de la radio, la prensa, redes sociales y demás. Pero, ¿qué tan nociva es este constante bombardeo de noticias e información a la que estamos expuestos a diario? La respuesta sencilla. Más aún al ver que los medios aquí en Colombia no solo se centran en dar la información y dejar que cada quien saque sus propias conclusiones y asuma una postura fundamentada, sino que llegan a decirnos qué pensar, cómo interpretar los hechos, tergiversando la realidad y haciendo hasta lo imposible para que su audiencia concluya lo que ellos quieran. Es obvio que aquí en Colombia los medios están al servicio de quienes sostentan el poder, tanto político como económico, y que ellos nos transmiten su querer a través de las noticias que nos llegan a diario. O si no, miremos, cómo fue que alguien como Enrique Peñalosa llegó a ser alcalde por segunda vez, cuando desde la misma prensa se le graduaba a este de ser un doctor, un visionario, un gerente, y de dibujarlo como la gran solución que necesitaba Bogotá. Y cuando la ciudadanía se estaba reuniendo para firmar la revocatoria a su mandato, salieron desde la prensa a defenderlo, a decir desde sus primeras planas que el alcalde era un incomprendido, que el costo de las decisiones complejas que él tomaba en beneficio de la ciudad no eran entendidas por el común de la gente. Prácticamente nos dijeron ignorantes ante la lumbrera que según ellos es Peñalosa. Como este, hay muchos ejemplos, y lo mencionábamos ahorita con el caso Carrasquilla. No es más que miren, y les hago la invitación a que analicen a fondo lo que nos muestran a diario, cojan con pinza la información que reciben, y verán que desde los medios de comunicación no dan cabida a un racionamiento que nos beneficie a todos los colombianos en general. Solo favorecen aquellos intereses en donde los directores, noticiosos, periodistas y opinadores tienen vínculos cercanos o intereses establecidos. Un ejemplo rápido. Miren quién hoy es el dueño del diario El Tiempo, y verán el porqué de las noticias que sacan en ese periódico. Por ejemplo, el dedicarle páginas enteras por varios días a la entrada en funcionamiento de un hotel en Bogotá propiedad del grupo inversor dueño de ese periódico. Puedo decir que los medios de comunicación en Colombia, en su gran mayoría, y por no decir que todos, son como la comida chatarra que está próxima a descomponerse. Y depende de nosotros el saber si la ingerimos, corriendo el riesgo de enfermarnos e intoxicarnos. O si más bien, empezamos como sociedad a ser más selectos a la hora de buscar información veraz, opiniones centradas y nada de tergiversaciones. Al fin y al cabo, tanto los canales de televisión, la radio y la prensa en general dependen del rating que les demos. Personalmente, no volví a sintonizar ni por equivocación canales de televisión como Caracol o RCN. Lo propio hice con las emisoras de radio. Para escuchar noticias, también dejé de seguir los medios impresos, en mis redes sociales, por ejemplo. Es más, nunca he estado suscrito a un periódico o semanal. Me volví exigente con lo que leo y busco más bien información a través de medios especializados internacionales o alternativos. Pero ojo, estos también están flagados de noticias falsas y amañadas. Así que mi consejo es que sean muy críticos sobre lo que leen y consumen. Y depende de cada uno de ustedes la clase de información que adquieren. Finalmente, vale decir que junto a Javier, como a los demás panelistas que nos han acompañado en las diferentes emisiones del podcast de Post la Verdad, buscamos generar opinión libre y sustentada sobre los diferentes hechos. En el grupo que tenemos en Telegram, por ejemplo, hemos abierto un espacio para discutir los diferentes sucesos y analizar lo que se da a conocer. Así que si usted, que nos está escuchando, está interesado, lo invitamos a que haga parte del grupo que tenemos o nos contacte en Twitter, en arroba Post la Verdad, porque usted, al igual que todos en general, siempre tenemos algo que decir, algo que compartir. Soy Andrés Balaguera y esta fue mi editorial hoy en Post la Verdad. Post la Verdad Post la Verdad Bueno, Javier, ya entrando aquí en la parte de temas varios. Tenemos aquí ciertas cositas para entrar a comentar, don Javier. Empecemos por algo. La Flip. ¿Qué es la Flip, don Javier? Esa es la Fundación para la Libertad de Prensa. Sí. Sí, que es a la que acuden muchos periodistas y gente cuando se sienta amenazada y todas estas cosas, ¿no? Ellos son una organización sin ánimo de lucro, vale decirlo. Ellos buscan velar que siempre se respete la libertad de prensa acá en Colombia, por ejemplo. Ellos pusieron al descubierto millonarios contratos del distrito, o sea, de la ciudad de Bogotá para producir public reportajes. Le cuento, la imagen de Bogotá, no, la imagen de Bogotá no, la imagen de la Alcaldía de Bogotá sale incluso hasta en las novelas de Resene. Que Resene se ha visto beneficiado por los dineros que ha recibido por parte del distrito, de la Alcaldía de Peñalosa. ¿Para qué? Para lavarle la imagen al alcalde, para mostrar que se están haciendo obras, haciendo un poco de cosas y eso. La Flip, si bien dice que toda entidad pública debe invertir en publicidad porque ese es el medio que tiene para que se comuniquen las acciones, las obras y demás cuestiones que hace el Estado, ¿cierto? Y para que los ciudadanos, como miembros de este Estado, del Estado colombiano, por ejemplo, nos enteramos, nos demos por enterado que lo que sucede. ¿Pero qué pasa? Que la Alcaldía de Peñalosa sobrepasa un límite. Y es que pagan y pagan y pagan publicidad, pero no es tanto para mostrar las cosas buenas, sino es para lavarle la imagen al alcalde. Entonces vemos que pintaron un poste, que limpiaron una calle, que pusieron un bolardo sobre otro bolardo. ¿No? Cosas así. Un semáforo. Sí, pero se indigna Peñalosa si los del espectador le toman una foto a él mal parqueado con su caravana de escoltas. Con sus licuadoras luminosas. Con sus licuadoras luminosas. Cien mil millones de pesos se gastó, ¿no? Sí. Y es lo que se conoce, ¿no? Porque es que, en lo otro, es que yo por ahí tengo mis dudas, por ejemplo, frente al tema metro. Teniendo en cuenta que le estamos pagando más de 30 millones de pesos al mes a un gerente de metro, donde no hay metro. De metro, donde no hay metro. No, lo otro es que ellos hacen una jugada sucia es comprar buenas noticias. ¿Es el cuento? Sí. Es que me olvidó cómo es que se llama esa modalidad. Que se os ha dado la apariencia de que se han hecho cosas y todo en la época y en la trampa, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos buscan... Que son simplemente bullies reportajes. Y miren que esto está en torno un poco a la editorial que acabé de dar. Ojo con la información que uno recibe. Y cuando a usted le sale todo el tiempo que Bogotá mejor para todos, que mire que la ciudad está mejorando, estamos mejor, hemos superado las administraciones pasadas, hemos estado haciendo... Ojo, cóganla con pinzas porque es que se van a dar cuenta que efectivamente lo que están diciendo ahí no es del todo cierto. Es más, hubo una polémica por ahí con uno de esos comerciales que sale en televisión en donde el presentador dice Bogotá peor para todos, ¿no, Javier? No, y lo siguen publicando y es verdad. Es verdad, yo escuché un comercial. Sí, es verdad, dice Bogotá peor para todos. Y ahí, ¿qué habrá pasado? Pero esos sí no son diligentes de corregir eso, ¿no? No han sido capaces de corregir eso. De pronto ya pagaron la pauta y a estos ya no pueden quitarlo, yo no sé. Ahí quedará. Pero sí, todavía sigue diciendo Bogotá peor para todos. Desde un comercial y un supuesto arreglo de un parque en Ciudad Bolívar. Sí, así es, así es. Bueno, ahí está esa curiosidad y ahí estamos viendo cómo esta alcaldía está derrochando. Está evaluando inmuebles, está haciendo un poco de barbaridades, pero no veo a los medios de comunicación indignados, no veo a los opinadores pidiéndole la renuncia al alcalde. O sea, ahí sí no hay caos, ahí sí no hay nadie, estamos igual. Y si uno se queda, es que dejen trabajar, es que usted es petrista, es que usted tiene esa envidia y cosas así. Dejen trabajar, ya van a acabar toda la alcaldía siendo mediocres y presentando obras de administraciones pasadas, ¿no? Tanto que se quejaban del SITP provisional, el cual es una aberración, y que este alcalde dijo que en cuestión de meses lo iba a arreglar. Pues imaginen que no lo ha arreglado, es más, lo van a prorrogar otro año. Y el chicharrón le va a quedar al nuevo alcalde de Bogotá, de lo del SITP provisional. Un año más, con esos buses horribles, se supone que ya era para que hace mucho tiempo ya no estuvieran esos buses horribles, y ya toda Bogotá tuviera su sistema SITP, ¿no? O sea, tenemos un alcalde que no tiene voluntad política de hacer cosas buenas. Quienes más bien fortalecer sus negocios y proteger ciertas mafias, por ejemplo, como la que es la de los buses. Sí, señor. Sí, señor. Protegiendo negocios particulares. Es que Peñalosa está concentrado en Transmigeno, ¿no? Entonces está ahí. Su objetivo es hacer el metro a lo Pakistán. Pero bueno, don Javier, dejando esto aquí a un lado, salió a la luz que van a hacer un homenaje al mono Jojoy. Y eso obviamente pues levantó indignación, escándalo, todas esas cosas. Levantó arena, como digo yo. Sí, levantó arena. Pero, 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 aquí hay una doble moral. Personalmente, a mí no me gusta que se hagan este tipo de homenajes. Más, con una guerrilla que ya se desmovilizó, entregó las armas y demás. Lo habíamos tocado en un podcast el año pasado, don Javier. Que para esta misma fecha, lo mismo. Iban a hacer otro homenaje en su momento al mono Jojoy. Yo les decía, háganlo, pero puerta cerrada. No lo hagan abierto al público. ¿Por qué? Porque es que a las víctimas no les va a gustar esto. Y a los demás colombianos tampoco. Problema es que si lo hagan a puerta cerrada, van a joder. O sea, qué pena la palabra, pero la verdad, van a joder. Pero, pero, ¿a qué voy yo? Listo, está bien. Válido. Pero, termine, don Andrés. Listo. ¿A qué voy yo con esto? O sea, personalmente a mí no me gusta. Pero también rechazo que salga mucho político, mucho cantante, y se le aplaudan a personas vinculadas con el paramilitarismo, se les reciban en el Congreso, vienen corbatados, se les paguen aviones, se les paguen vuelos, se les den entrevistas, entrevistas exclusivas y cosas así. Y no, obviamente rechazo eso. Es que uno debe ser coherente. Si uno rechaza que los de un bando del conflicto reciban homenajes, pues uno debe ser coherente y decir, los otros que están en el lado opuesto del conflicto interno colombiano, pues también debemos rechazar que se les hagan homenajes. No decir que porque es que entonces simpatice con el uribismo, vea con buenos ojos que se le hagan homenajes y se tomen fotos y salga Félix Lafora y esos cantantes vallenatos abrazados como líderes paramilitar y todas esas cosas, y critiquen lo del mono ojo hoy. O viceversa. Es que si uno va a rechazar algo, uno tiene que ser íntegro en el rechazo. Uno no debe ser rechazo a medias. Así es. O sea, listo, que hagan su homenaje, Es que a ver, ¿cuál es el argumento dirán los señores de las Farc? Que ¿cuál será el argumento de ellos? No, es que nosotros también tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, porque en la guerrilla también tuvo muertos, nosotros también queremos rendir homenaje a nuestros muertos, llámese Jacobo Arenas, llámese Tiro Fijo, llámese Mono Jojoy, llámese Alfonso Cano, llámese como se llame. Ese es el argumento que van a usar. Si ustedes lloran a sus muertos y condecoran y hacen desagravios, ¿por qué nosotros no? Bueno, uno podría decir, ok. Inconveniente sí, porque precisamente lo que yo siempre he dicho, las Farc todavía tienen una carga simbólica muy negativa en el país. O sea, yo creo que eso fue una de las cosas que también debilitó a las Farc y que los llevó a sentarse. A ver si de pronto con la negociación y cumpliendo los acuerdos de paz pueden limpiar su imagen. Que de por sí, las Farc se han cumplido con los acuerdos de paz. Lastimosamente, algunos inconvenientes han provocado que se generen disidencias, que ojo, son disidencias, no es que sean las Farc. A propósito, salió un informe del New York Times diciendo que ya hay unas disidencias que se están armando porque, según ellos, el gobierno no les cumplió, no los están protegiendo y paramilitares los están buscando. Y como están desarmados, aprovechan para asesinarlos. Algo muy preocupante, algo muy terrible, ¿no? Porque eso significaría que los acuerdos de paz están teniendo más problemas aún. Y si vamos a rechazar, como dijo Andrés, homenajes para uno, también hay que rechazar los homenajes de los criminales del otro bando ideológico, de la ultraderecha. Porque sí, los mismos que están diciendo que qué boleta, que qué horror, hacerle un homenaje al Mono Jojoy, eran los mismos que aplaudían cuando Mancuso, Ernesto Báez y demás paramilitares entraban al Congreso de la República y eran aplaudidos. No faltará el uribista que diga, ay, pero ¿dónde está Mancuso? Si Mancuso está extraditado. ¿Pero por qué lo extraditaron? Porque empecé a ir al ventilador. No, lo de Popeye también. Popeye era aplaudido por el Centro Democrático y por uribistas. Y que me respondían a mí, ay, pero es que Popeye ya estuvo preso, Popeye ya pagó su condena. No, 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 eso nada que ver con eso. Por algo otra vez está preso. Por algo otra vez están ahí, entonces ya. Y parece que va a tener pedidos de extradición, como lo habíamos mencionado en el podcast anterior. ¿Se acuerda, don Javier? Sí, parece que podría ir extraditado a los Estados Unidos. Bueno, este va a ser un tema. Póngale cuidado que esto va a darle más comidilla a la prensa, medios de comunicación que ya están cada vez más cercanos al gobierno y todas esas cosas. De hecho, están otra vez los de la prensa, más que todos los de RCN, diciendo exclusivo RCN. De hecho, ¿usted se ha dado cuenta, don Javier, que últimamente ahora RCN está lleno de noticias exclusivas? Cuando antes casi no las tenía. Yo creo que volvieron a colocar la antenita RCN allá en la casa de Nariño. Entonces, están ahora con el cuento diciendo que más del 40% de los guerrilleros rasos que se habían desmovilizado volvieron a las armas, están combatiendo y están así. No, otra vez con eso. ¿Qué nos quieren hacer creer ellos? ¿Que la guerrilla no cumplió? ¿O están queriendo más bien tapar que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, no ha cumplido y entonces quieren sacar la excusa al decir que es que la guerrilla se está volviendo a armar? Lo cual no ha sido en ningún momento anunciado por la ONU. Y es que no nos podemos pasar por encima de la ONU. Más cuando ellos son facilitadores y ellos están en la capacidad de hacer las diferentes verificaciones de esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque el Tratado de Paz no lo hizo Colombia solo, lo hizo con apoyo de la comunidad internacional representados por la ONU. Entonces, que no hay ganas de decir que es que la guerrilla se está armando porque sí, cuando por el momento todavía no existe información plena de la ONU. Y personalmente, pues yo le creería un poquito más a la ONU que a un canal como RCN. Ah, no, sí, toda una vida. Tiene más credibilidad la ONU que RCN y que el mismo Caracol. Aquí don Luis Gamba dice Buenas noches, tarde, pero sintonizado. Muchas gracias don Luis por estarnos acá escuchando. Y bueno, Javier. Antes de esto, hubo un asesinato de unos geólogos en Antioquia. Eso no lo teníamos, aparte temas varios, pero lo vamos a anunciar porque es un acto terrible. Y otra vez me recordó la época de los gobiernos, de los dos gobiernos de Uribe. Y eso fue en Antioquia, ¿no? No, 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 ¿cómo es que se llamaba el municipio? Ah, se me olvidó. No, en Sabaneta, iba a decir Sabaneta, pero no, no, eso no fue Sabaneta. No, otra vez volvimos a esto ahí. Se me va, se me va. En Yarmul, en Yarumal. Ah, gracias. Ya están confirmados. O sea, al principio se había hablado de un secuestro, pero entonces ya se confirmó la muerte de ellos. Pero bueno, ahora sí, don Javier, sale fallo de tutela en primera instancia. Y miren cómo lo ponen los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen, salió fallo de tutela ordenándole a Petro retractarse por acusaciones en contra de Uribe. Nosotros damos la noticia completa. Sale fallo de tutela en primera instancia, ordenándole a Gustavo Petro retractarse por acusaciones en contra de Álvaro Uribe. ¿Por qué nosotros metemos la palabra primera instancia? Porque es que el fallo que salió, el fallo que están haciendo alusión los medios de comunicación, como si fuera un fallo único y nada más, pues es sujeto, es susceptible al recurso, tanto de reposición como el de apelación. Entonces es algo que tiene en segunda instancia. Es más, eventualmente la Corte Constitucional, si así bien ella lo quisiera, podría tomar ese fallo en revisión. Y hasta tanto el fallo no esté en firme, pues no se puede pedir el cumplimiento de una tutela. Así salga Abelardo Laspriella en emisoras, así salga Jaime Lombana, Jaime Granados, así salga Mimo Uribe, y así salga el medio de comunicaciones, que Petro tiene que retractarse y si Petro respeta la justicia, entonces tiene que someterse. No. Él la tiene que respetar. Y eso no está en discusión. Todo la tenemos que respetar, incluyendo Uribe. Lo que pasa es que cuando un fallo no es tan firme, no hay que acatar el fallo, porque es que el fallo queda en suspenso. Hasta tanto no se surta los recursos a que bien hubiera tenido ese fallo. En este caso, el de apelación. ¿Por qué? Porque tiene que surtir ante el juez de segunda instancia si este fallo es o no correcto. Si se falló en derechos, si se falló en virtud de los principios de los derechos fundamentales y demás. O si de pronto se omitieron algunas pruebas que al parecer Petro ya llegó pruebas en su defensa frente a las acusaciones que hizo en su momento en una de las tantas entrevistas que la dio a Vicky Dávila en la W, en donde decía que Uribe estuvo cercano a la creación de las Convivir, que Uribe un poco de cosas, que Uribe ya debería estar preso, que por delito de la humanidad... Y el todo, el todo esto, todo esto lo sustentó con un debate que hizo en su momento en el año 2007, en el cual obviamente en su momento también llegaron pruebas. Sí, claro. Entonces, asumo yo que esas pruebas también tuvieron que haber llegado al proceso de tutela. En este caso, ¿qué hubiera hecho un juez más diligente? Hubiera analizado las pruebas y hubiera dicho qué pena, pero acá hay un conflicto, aquí hay un tema que es más propio del ámbito penal y que no debe ser fallado por un juez de tutela, sino más bien que se ha fallado dentro de un proceso penal con todas las garantías y que muy seguramente debe estar ya en curso en la Corte Suprema. Entonces, que no busquen con tutelitis, porque es que es muy curioso que el uribismo, el mismo Uribe que quiere limitar la acción de tutela, la quiere debilitar, la quiere empobrecer, acude a ella porque es que lo están acusando de algo que todos sabemos. No, sí, nada que agregar, él no tiene que rectificarse, él dijo la verdad. Vamos a esperar, si el fallo en dado caso queda en firme, pues Petro le tocará rectificar, si no rectifica, pues va a ser declarado en desacato y ahí procederá pues ya una acción ahí, en este caso un arresto por tantos días y todo y obviamente ahí ya hablaremos de otras implicaciones ya jurídicas más a profundo, pero no me quiero adelantar hasta tanto no conozcamos el fallo de segunda instancia y si este queda firme o si no se lo lleva a la misma corte constitucional en revisión. Yo iba a decir algo, se me olvidó. Mientras tanto, Lenia Ardila dice buenas, muy buenas, doña Lenia. Ya me acordé, ya me acordé. Semana quiere ver a Gustavo Petro preso, quiere que entre desacato. Terrible, ¿no? Como la revista Semana odia a Gustavo Petro y creo que no es solamente impresión mía, sino de muchos que quieren que Gustavo Petro le toque rectificar, que entre en desacato y que lo metan preso por eso. Muy mala revista Semana. Que no se le note el odio a Gustavo Petro. Disimulen un poquito el odio a Gustavo Petro. Vamos a ver a que queden firmes ese fallo y si lo confirman o lo niegan o vamos a ver qué pasa con eso. Don Javier, continuamos acá rápido. En Francia, ¿por qué le cuido a esto? En Francia, un juez ordena que se le practique un examen psiquiátrico a Marine Le Pen, a la que fuera la candidata de la ultraderecha francesa o Marine Le Pan. Marine Le Pan, se dice. a la que fuera la candidata de la ultraderecha a la presidencia en Francia. ¿Por qué? Porque por allá en el año 2015 y miren lo curioso, le dio por publicar en su cuenta de Twitter fotos de víctimas torturadas, descuartizadas y asesinadas por parte de ISIS como campaña que ella está haciendo para meter miedo. ¿A quién se le parece a usted esto? A María Fernanda Cabal. A Uribe. A Uribe también lo hace. Al Patriota y a muchos más que hacen eso, pero empecemos por Uribe que es la cabeza de la... Sí, el que publicaba de primeras esas fotos y después las replicaba en los suyos. Ajá. Sí, Uribe cuántas fotos de soldados descuartizados, de campesinos y todas las cosas diciendo, mire... Policías modernos. Sí. Hasta ponían fotos que no eran. Era muy raro porque a Uribe o en la cuenta de Uribe se enteraban primero eso que el mismo ejército o que la misma policía o que la misma medicina legal. Sí. Así es. Entonces, mire que mientras en Francia sea un juez, si es capaz de mandar a un psiquiatra a esta señora por publicar esos trinos, acá en Colombia pues no faltan los uribistas que dicen que es hacer patria publicar trinos de gente descuartizada. Que es lo más normal del mundo van a decir. Terrible. Ojalá y la despidiera en examen psiquiátrico pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pero bueno, allá la justicia sirve. Esperemos que acá en Colombia... ¿Tiene que pedirles que se les haga un examen psiquiátrico? O sea, uno ciudadano y decir venga, mire esto, no es digno o cómo sería el ejercicio o no se puede. Si la misma corte que es el juez natural en este caso de los congresistas lo determina, sí, claro. Es más, se puede fijar incluso para la idoneidad de la persona en el cargo que está ostentando. Es más, esa solicitud incluso puede ir coayudada por la misma procuraduría porque si es una persona que está loca, que está chiflada, que no está dentro de sus cabales y está en un cargo público como ser un congresista que da declaraciones, que hace juicios políticos y demás, pues imagínese, ¿no? Sí, señor. En manos de quién estamos. En manos de quién estamos. Sí, sería interesante. Sí, sería interesante. Imagínese. Pero bueno. Bueno, Javier, corte mensaje institucional y sección deportiva. Hay hartas cosas, ¿no? Sí, señor. Listo. Mensaje institucional. Posta, verdad. Bueno, y entrando acá en la sección que más le gusta a don Javier que es hablemos de fútbol y otros deportes, don Javier. Señor. Veo con preocupación algo. ¿Qué pasó ahora? Esta semana para los que queremos un buen futuro para la Selección Colombia vimos una noticia triste, una noticia que nos desanima aún más en la búsqueda de un técnico. Ojo, el técnico de Colombia debe ser extranjero y que conozca el entorno. Preferiblemente que hable el mismo idioma, ¿no? Dentro de los candidatos que hemos postulado para ser el técnico de Colombia estaba Juan Manuel Lillo, técnico extranjero y que conoce el entorno colombiano y Richard Páez. Ya Juan Manuel Lillo se fue a dirigir, aceptó dirigir un club de fútbol japonés en donde está jugando Iniesta. No estamos haciendo sin opciones. Porque si aquí no se puede llamar a Richard Páez, pues don Javier no habrá de otra que llamar a Gamero entonces para que sea el técnico de Colombia porque, ¿qué más? ¿Nos quedamos sin opciones? No, Gamberro que se quede en... El Bolillo ya es técnico de Ecuador. Osorio se fue con Paraguay. No, Bolillo viene en Ecuador y Osorio viene en Paraguay. Muchas gracias, no los necesitamos. Juan Malillo ahora... Don Juan Malillo ahora allá en Japón. Nos queda Richard Páez, don Javier. Richard Páez es técnico, es extranjero, conoce bien el entorno. Es más, dirigió a Venezuela también en unas eliminatorias, dirigió a Millonarios. Fue el que le sacó el glorioso, o sea, que llevó de forma gloriosa a Millonarios a unas semifinales que perdieron contra el Junior. Estoy hablando de año 2011, don Javier, creo. Sí. Por eso. Pero no, él está ocupado. Ha hecho méritos para ser técnico de Colombia. No, no, él está ocupado y aquí mirando está dirigiendo el Deportivo Cuenca de Ecuador y allá está muy bien. Allá está muy bien, entonces, que se quede allá en el Deportivo Cuenca. Aunque tengo una opción argentina, ¿sabe? Quintavani. No. También técnico extranjero y que conoce el entorno. Quintavani no. Y Quintavani ya está como retirado, ya no está volviendo a dirigir, creo. Mientras tanto, en Uruguay, Oscar Washington Tavares está en negociación y al parecer va a renovar de nuevo con la selección de Uruguay. Mucho crack. y le van a hacer estatua. Qué diferencia, ¿no? A lo que pasa aquí con... Pero Peckerman es tú recibido por Duque. Ahí sí Duque lo representó usted, ¿no, Javier? Como presidente. No. Con Peckerman. Para mí lo saló. Y que Peckerman besó el pabellón nacional y lloró. Claro, creo que él sí es más colombiano que Duque y Carlos Antonio Vélez juntos. Eso sí, no lo tengo, no tengo duda. Eso sí. Lo siento. Pero es más colombiano Peckerman que Iván Duque, Álvaro Uribe y Carlos Antonio Vélez juntos. Mire lo que dice doña Lenia. Después de Peckerman muy difícil que llegue alguien bueno. Ya es hora de ponerle a otros deportes. Pues los dos candidatos ya usted me dice que Juan Malillo está en Japón y Richard Páez está en Cuenca. No, usted no me... A mí no me disgusta mucho, mucho, pero es que sí me preocupa porque no me digo muy bien. No, ninguno de esos dos. Gerardo Martino. ¿El Tata? El Tata Martino y el otro es Alfaro. Toca ver cómo va y la cosa. El problema es que ambos están ocupados. Usted ve un técnico Alfaro de quien tiene un fier viente enamorado que es Javier Hernández Bonet. ¿Usted cree que a Alfaro le va a esconder la alineación si llega a ser técnico de Colombia? No, yo creo que Alfaro sí en eso se pone serio y ya es diferente la situación ahí. Eso ya no... No creo que se ponga para esos chistes. Él no es Hernando Mario Bolillo Gómez ni Sionel Álvarez. Alenier Dila dice en el chat de Spreaker ese Carlo Antonio Vélez es mala leche más podrida y cortada del mundo. El doctor Carlo Antonio Vélez que él sabe mucho de fútbol y gracias a él desenmascaró esos tentáculos siniestros que tenía Pekerman en la selección Colombia. A propósito... Carlo Antonio Vélez lo dijo con el Bolillo Gómez lo hubiéramos ganado al peor Brasil y al peor Inglaterra de la historia. Es que sobre todo el peor Brasil la peor Inglaterra. Yo no sé qué fútbol ve ese señor. Nosotros perdemos esa identidad de fútbol colombiano tan bonita. Ese fútbol exquisito que teníamos con el Bolillo Gómez. Ese fútbol lírico poético el tic-tac moderno el de yo te la paso tú me la pasas tú me la devuelves yo te la devuelvo tómala mira es tuya es mía es tuya y eso. El toque toque. Esa identidad de fútbol colombiano la perdimos con Pekerman. Hay que recuperar eso Javier. ¿Qué hacemos? Nada. Que ojalá Pekerman se arrepienta y lo vuelvan a recontratar. Es la única que estoy viendo. No mentiras. ¿Usted qué prefiere? Hay otro que no lo han nombrado pero quedó tan desprestigiado. Que Uribe se vaya a la cárcel que Duque renuncie a la presidencia que Petro llegue a la presidencia o que llegue Pekerman a la selección. Ah no ojalá pasara todo el tiempo. No, no, no. Escúchame, escúchame. ¿No se anima? Hay otro que no deberían descartarlo pero es que quedó tan desprestigiado que ya da susto. Ah, ¿Comesaña? No. Comesaña que siga en el Junior. Y es amigo de Juan Malillo. Pinto. No, Pinto es un fracaso. Bueno, dicen que dentro del fútbol colombiano si es por traer a un técnico que sea colombiano hay uno que maneja el carácter suficiente que conoce tiene los suficientes conocimientos que fue técnico en su momento pero que también es directivo ahora Pimentel. Antes no dijo que el Pecoso Castro. No, porque ahorita está con Cali, ¿no? Entonces no creo que al Cali lo van a son sacar América. Eso, eso, eso. Con el América que ojalá vaya a la B, ¿no? Hagamos votos. No, pero el Pecoso los está levantando eso es lo chistoso. Si hubiera seguido el portugués de pronto se iban rumbo a la B. Venga, San Paoli. Bueno, y ese portugués que estuvo en el América ¿por qué no llámalo para técnico de Colombia? No. Es extranjero y conoce al entorno. Va a ser técnico de Nacional. Pedrito de Portugal. Venga, San Paoli. No descarten a San Paoli. No me gusta San Paoli pero como quedó libre y quiere revancha. El mismo que estuvo en el Chile. Pero es que el problema de San Paoli es que sale mal de los equipos. Salió mal de Chile y salió mal de Argentina. Si está con Colombia también salga mal San Paoli. Bueno, si es que para traer un técnico que también conozca a los jugadores colombianos que les dé el valor que se merecen dentro del fútbol internacional y que incluso habla el español está Luis Vangal. Luis Vangal ya está retirado ya no me va a volver a dirigir. Lástima porque mire esa era otra opción de técnico. Conoce a los jugadores colombianos y les da el valor que merecen dentro del fútbol internacional. Habla el idioma español. No, no, no. Le ha sido un buen técnico para Colombia. Sí, entonces Vangal no le gusta a los jugadores sudamericanos. No más como quemó a Falcao. No más como iba quemando a Rivaldo en su momento en Barcelona. No, Javier. Como quemó a Riquelme. Casi quemó a Riquelme Vangal. Entonces para que se den cuenta sin opciones, don Javier. No hay opciones. No hay opciones. Veo con preocupación esto. Pues ya es culpa de la Federación Colombiana de Fútbol que está más preocupada en ponerle tutelas a la superindustria y comercio para cubrir sus actos de corrupción. Y me preocupa eso, ¿no? Que se preocupen más por protegerse de sus actos de corrupción que por buscar un DT y empezar un proceso serio y poner a cualquier chambón porque la tendencia es que coloquen a este señor Suárez y este Suárez no es que me guste tampoco. El señor tampoco es que sea como digno de ser seleccionador nacional y pues bueno, esperemos a ver qué va a hacer. Bueno, ¿y si traemos a Hugo Sánchez? No, no. Él odia a Colombia. Que se quede en su México lindo y querido. No, a ver, yo veo con preocupación esto. Bueno, don Javier, ¿qué pasó? Cuéntenos rápido. Todo el entorno de del Partido Millonario Santa Fe. No, fue un partido cerrado. Ambos tenían entre Pánico Escénico y Santa Fe era local. ¿Y qué pasó en las tribunas? Pues... Concerniendo con los hinchas de Santa Fe que dicen que hubo que escupieron, que insultaron. Saben de todo, dicen. Hubo hinchada visitante y dicen que en el entretiempo hubo Gresca entre los mismos hinchas de Millonarios. Dicen que para terminar el partido un muchacho de hincha de Santa Fe en Occidental escupió a jugadores de Millonarios mientras entraban al túnel, ¿sí? Ya para entrar a Camerín. Y hay fotos y todo, ¿no? Hay fotos y todo y... Y... Ese muchacho que escupió no era uno que salía que hacía de gordita ahí en Padres e Hijos. Ajá, sí. Alias Lili le dicen. Es igualito. Alias Lili le vamos a poner así. Alias Lili aunque también decían que era alias Amaranto Hank. Mejor. Me gusta más ese. Amaranto Hank se puso a escupir a los hinchas de... A los hinchas no, a los jugadores de Millonarios y que precisamente en sus escupitajos alcanzó a un jugador y a una... Y a una... Creo que a la esposa de otro jugador de Millonarios o a una mujer que trabaja en Millonarios o algo así. De hecho, no me gustó que le gritaban canceroso a Ruso. Y que le gritaban canceroso a Miguel Ángel Ruso. Yo sí voy a decir una cosa y así se pongan bravos los cardenales. Los cardenales siempre dicen que los que arman desmanes, los que generan violencia, los que, mejor dicho, en materia, digamos, de hinchada de barras bravas está mal. Son las barras bravas de Millonarios. Dos cosas. No hay que negar que muchas disque barras bravas de Millonarios usan precisamente esas barras bravas de tapadera para atracar, para vender droga y todo y no son hinchas. Usted los coge y le pregunta que cómo se llama el arquero de Millonarios créame que no le va a responder bien. O cómo se llama el capitán o el técnico de Millonarios y créame que no va a responder bien. Usan eso para generar caos, violencia, atracos y vender drogas. Lamentablemente eso es la situación respecto a y son los que ocasionan desmanes y todo lastimosamente. Queda mal por esos disque hinchas pagan todos y de ahí que la alcaldía de Peñalosa sea severa con los de Millonarios pero muy blanda con la de Santa Fe. Espero que esté equivocado yo de que ese sesgo de suspender muy duro a Millonarios y ser muy blando con Santa Fe es porque Enrique Peñalosa es hincha de Santa Fe a morir de Santa Fe. Espero que eso sea digamos que no sea el motivo de por qué es tan severo con uno y tan blando con otro. Eso por un lado. Y por el otro hay también hinchas malos de Santa Fe y también hinchas de Santa Fe que agreden que atracan que roban que lamentablemente también lo mismo que Millonarios no son hinchas como tal que usan la tapadera de estar dentro de las barras de Santa Fe y todo para hacer sus actos ilícitos. Lamentablemente eso se ve en todos los equipos no solamente en Millonarios en Santa Fe en todos los equipos lastimosamente son hechos bochornosos y a propósito de Santa Fe pues teníamos a este muchacho y también se supo de que a la salida del partido hinchas de Santa Fe intentaron no alcanzaron a herir con arma blanca a un muchacho de Millonarios y tanto es la desinformación que César Augusto Londoño de Caracol Radio de WinSports se puso a decir que es que los hinchas de Millonarios son los que atacan son los que matan son los que esto y César Augusto con su desinformación lo mismo están dándole muy duro a Diego Rueda de Caracol Radio también están atacando muy duro que ellos como que yo no sé por qué rayos se están encarnizando en atacar a los hinchas de Millonarios a generalizar y eso es muy peligroso ahorita en redes sociales se ha visto muchos ataques muchos ataques no sino muchas respuestas había muchas críticas a tanto a César Augusto Londoño como a a Diego Rueda la violencia hay que rechazarla venga de donde venga muy mal hecho los disque hinchas de Millonarios que agreden que hacen desmanes y todo como también muy mal por los hinchas de Santa Fe o disque hinchas de Santa Fe que se ponen también con arma blanca agredir y hacer lo mismo que supuestamente critican a la barra de Millonarios entonces impresentable por ambos lados y esto preocupa mucho porque digamos en dos semanas ahorita es el partido de vuelta Millonarios va a ser el local el 2 de octubre por la liga habrá por ahí en noviembre creo que es ya el clásico por liga quién sabe si por Copa Colombia se llega a topar Santa Fe y Millonarios porque si pasan a semifinales de Copa Colombia Santa Fe y Millonarios si Millonarios le gana Jaguar y Santa Fe se podría ver en semifinales por Copa Colombia entonces son cosas que toca manejar y pues bueno y si va a haber un rasero que sea el mismo rasero para los dos porque si sea había un doble rasero de que son muy duros con Millonarios pero cuando se presentan estos mismos actos de violencia de ataques por disque hinchas de Santa Fe que no son hinchas de Santa Fe y por eso antepongo el disque no las sanciones no son igual de severas como con el equipo Millonarios y ya el partido quedó 0-0 y pues no hubo así como bueno pues hubo una que otra jugada interesante expulsaron a Carrillo bien expulsado pues y no puedo decir nada se ganó su Carlos Carrillo no César Carrillo ¿cómo así? se estaba por ahí en un debate en un foro sobre el Transmilenio de la Séptima exacto tiene el don del aulico y ahí juega fútbol no César Carrillo volante de Millonarios volante de Millonarios en la sección deportiva presentamos la editorial azul o no la editorial embajadora de Javier Ruiz y bueno pues esperar a ver que se bajen un poquito los ánimos porque está el ánimo caldeado precisamente por estos actos bochornosos y lo otro que también generó polémica fue este señor el locutor mediocre el que siempre pide domicilio Eduardo Luis ¿qué fue lo que dijo él? ¿qué fue lo que dijo él? se puso a decir que a raíz de este partido tan aburrido que los entrenadores extranjeros son una desgracia para el fútbol colombiano que son lo peor que ojalá no vuelvan más de tres extranjeros al fútbol colombiano pero qué raro nunca lo vimos tan duro tan severo con Almirón ni con Juan Manuel Illo oh qué casualidad dos técnicos extranjeros de Atlético Nacional que antes lloraba ¿qué por qué echaron a Almirón? ¿qué por qué lloró? porque echaron a Juan Manuel Illo o porque se fue Juan Manuel Illo ay no este Eduardo Luis ya veo por qué atacaba a Peckerman ¿no? entonces estos nuevos locutores y comentaristas deportivos haciendo del amarillismo y el sensacionalismo su bandera de fama y y aceptación y popularidad muy mal este señor el tipo desconoce el fútbol colombiano si no hubiera sido por aportes de extranjeros el fútbol colombiano no se hubiera profesionalizado Doña Leniardi le dice en la era Uduque va a resultar de técnico el bolillo echémosle tierrita a la selección no porque el bolillo ya está ocupado en Ecuador venga don Javier ¿qué fue lo que pasó con James? James hizo pase gol y todo pero por ahí lo chiparon estaban jugando en Portugal y él le hizo un recorderiz con la mano lo que pasa es que bueno James volvió a Portugal a enfrentar a Benfica Benfica es uno de los rivales es uno de los grandes de Portugal rival directo del Porto aunque vale decir que no son de la misma ciudad Benfica es de Lisboa y el Porto pues de Porto en serio no lo había pensado gracias Fari lo que pasa es que no pues lo digo es porque como se supone que las rivalidades fuertes son equipos de la misma ciudad bueno aparte la rivalidad fuerte que tiene el Benfica con el Sporting Lisboa el vecino y Nacional son de la misma ciudad Javier no entonces lo que pasa es que James estuvo pasado en el Porto y tenían de hijo al Benfica todo se lo ganaron al Benfica es cuando era el Porto de Falcao y de James que ganaban todo entonces cuando salió sustituido lo chiflaron porque le recordaron su pasado de Porto y James levantó la mano porque es que el Porto logró un pentacampeonato entonces y también golió una vez 5-0 al Benfica entonces James les recordó eso y pues obviamente generó la indignación de todos se puso ahí a cancherear a responderle los rechiflas entonces unos lo aplaudieron obviamente los hinchas de Porto lo aplaudieron los hinchas del Benfica bravos y los hinchas del Benfica le invadieron el Instagram y ya mejor dicho que hasta que no le dijeron y me imagino que los hinchas colombianos salieron a saltaron a defenderlo y más de uno le habrá puesto el meme del actor que interpretó a Pablo Escobar y tomando nota ah no se tocaría ver el Instagram de James nada raro mire le tengo acá un trino que nos deja el frijolero dice el nombre apropiado para los medios sería medios de dominación en Colombia vendrían a ser el ministerio de propaganda y estaría compuesto por el RCN Caracol Semana la FM el tiempo etcétera y de los que desempeñan el marketing político que ahora llaman comunicación gubernamental que buen trino trinazo si si las cosas como son entonces eso fue lo que pasó en Champions ah y lo de CR7 cuéntenos que pasó con la falta de CR7 lo que aconteció después del escándalo de de la rabieta que dice que hizo o que hizo si fue falta o no a ver qué fue lo que sucedió con Cristiano Ronaldo resulta que él le acarició la cabeza a Jason Murillo defensa central que estuvo ahí le tocó contra el colombiano el Valencia sí señor el mismo el colombiano o sea Cristiano el primer partido que tiene en España después de irse del Real Madrid ¿no? volvió a España pero enfrenté contra Valencia y el debut en Champions con el nuevo equipo le ha sido en tus entonces ¿qué pasó? me estalla la cabeza esa no era una canción el título de una canción a mí me estalla casi casi pero lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que bueno le acarició la cabeza a Murillo diciéndole que no simule falta Murillo lo buscó lo provocó ahí hubo como la discusión ahí verbal el árbitro pensó que Cristiano Ronaldo lo había mechoneado a Murillo y lo echó ¿y no había bar? eso en la Champions no hay bar ¿no hay bar en la Champions? no señor interesante venga ¿y usted cree que cuadrado va a llamar a Jason Murillo y le ha decir oiga hermano ¿cómo hizo echar a Cristiano? no Cristiano Ronaldo obviamente se puso furioso lloró es que le ha pasado mal ¿no? le ha costado le ha costado hasta ahora le ha costado los primeros goles sí le ha costado y y el estar otra vez en España y todas las cosas sí le ha costado mientras tanto ¿qué pasó con Messi? no a ver que por ahí hizo tripleta esperen y Cristiano Ronaldo salió llorando entonces es expulsión injusta supongo que la Juventus apelará que revisen los vídeos que eso sí se puede hacer ¿no? o sea posterior revisar si estuvo bien sancionado o mal sancionado o sea ya pero eso ya es digamos decisiones de oficio por escritorio ¿no? entonces puede ser que pronto y como la Juventus es poderosa puede ser que Cristiano Ronaldo para el próximo partido no esté suspendido igual la Juventus ganó 2-0 Real Madrid se bailó a la Roma Barcelona también se bailó al PSV Eindhoven tripleta de Messi pero lo de siempre ¿no? Messi aparece ganándole al PSV Eindhoven a la Poel a equipos así medianos chicos y en momentos decisivos Pechea se pone de pecho frío vamos a ver si en esta Champions se repite lo de siempre ¿no? Pechea que le mete 4-5 goles a los PSV Eindhoven a los Apoel a los Ajax a los AECA Atenas así y en partidos ya decisivos en cuartos de final o en semifinal contra un Atlético de Madrid contra una Juventus contra una Roma de Manolas que a todas estas Manolas fue muy aplaudido en el Bernabéu no aparece no aparece Lionel Messi eso es lo que se le critica si digan que es el mejor del mundo pero en los momentos decisivos Pechea no solamente con el Barcelona sino también la selección argentina o pregúntense por qué perdieron tres finales seguidas 2014 2015 2016 de pronto ahí se acuerdan y en el Mundial ahí que Pocona hizo contra Francia en los octavos de final aunque bueno esa selección de Messi sí ah pero el director técnico era Messi ¿no? San Paoli era ahí como el de firme los papeles pero la selección era de Messi y sus amigos ajá si le preguntaron a quién podía meter a quién imagínese Messi técnico de Colombia no que pueden contactar a San Paoli ojo ese es otro de los que está desocupado pero no 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 a mí no me gusta San Paoli no lo que le dije a usted antes ese sale mal de los equipos salió mal en Chile salió mal en Argentina ¿usted cree que lo van a contratar acá? no si yo fuera yo San Paolino muchas gracias venga acá estaba revisando el Instagram de James pelea entre portugueses muchos del Porto alabándolo y se insultan entre los portugueses por lo del gesto del 5-0 del pentacampeonato o de la golida 5-0 al Benfica ¿qué más pasó sin Champions? ah volvió el Inter y le ganó al Tottenham de Davidson Sánchez el Inter hace muchísimo tiempo más de 6 7 años 5-6 6 años que no volví a Champions y sufriendo ganó cabrón el Inter el Inter no me lo descuiden y la sorpresa de la fecha sin duda alguna fue la derrota del Manchester City de Guardiola le ganó el Lyon en la casa del Manchester City imagínense 2-1 pero el primer tiempo ya iban perdiendo 2-0 en el primer tiempo Guardiola está suspendido yo no sabía que le tocó ver el partido desde la tribuna le tocó dirigir al asistente lo mismo Simeone aún sigue suspendido pero ganó contra el Monaco de Falcao que ese Monaco se da tristeza el único que saca la cara es Falcao le ganó el Atlético de Madrid 2-1 y Mourinho y Mourinho pues bueno se está como salvando goleó 3-0 al John Boyce de Suiza pero bueno es el John Boyce pero igual digamos que Mourinho ya está como levantando vuelo y lo mismo este Paul Pogba criticado en su momento pero ya está como empezando a ser el como el eje principal de ese equipo el Manchester United eso pasó en Champions y en UEFA Europa League Baca hizo el gol rápido ahí sí lo que no hace en la selección lo hace ahí pero igual empataron 2-2 con el Rangers que no jugó Morelos porque tiene suspensión si se nota que lo extrañaron pero igual el Rangers logró un empate en la casa del Villarreal ganó el Milan ganó el Arsenal el Marsella mal que es el subcampeón de la UEFA Europa League a todas estas el actual subcampeón le ganó el Eintracht Frankfurt saludo a Sebastián ganó 2-1 y con un hombre menos el Dinamo de Kiev sí grave 2-2 con el Astana de Azerbaiyán y así como otro resultado el Betis el Betis de Sevilla empató 0-0 con el Olympiacos ni siquiera había Pipe Pardo ahí de de suplente y el Sevilla golpeó Pipe Tardo sí señor el mismo Pipe Tardo el Olympiacos de Atenas y el Sevilla le goleó al Estándar Lieja pero Muriel ni siquiera entre los suplentes con eso le digo todo así rápido como resultados de la otra copa aguantadora la otra mitad de la gloria europea la UEFA Europa League hay partiditos chéveres partidos también atractivos eso le cuento ah bueno don Javier y ya en otros deportes que nos puede compartir don Javier pues en otros deportes no había así como gran actividad ¿sabe? no no bueno entonces muchas gracias a mis oyentes sinceramente no pues que se están preparando acá los ciclistas para el para el mundial de 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 qué de ciclismo en donde en Eastbrook Austria ya se están preparando ahí vi a Superman López ya entrenando pero entrenando ahí a ahí puso en redes sociales que estaba ahí entrenando bueno aquí rápido venga miramos ah venga Libertadores el VAR cada vez más polémico ya en cuartos de final hay VAR en el partido Boca en el partido Boca Cruzeiro un choque de cabezas y salió mal el arquero del Boca y le fracturaron la mandíbula y ya se pierde el resto del año pero fue un choque miraron en el VAR miró Ramiro el árbitro mal interpretó la jugada pensó que era un o sea que lo agredió a Drede y expulsó mal al de Cruzeiro entonces el VAR ya va teniendo sus vainas polémicas sí que la tecnología para mejorar el juego para ser más justo pero ya tuvieron su primer descache feo feo porque se trató fue un choque fortuito no fue una agresión y figura Wilmar Barrio sobre todo por la salvadota que hizo y aprovecho porque don Andrés me retaron aquí a debate ¿de cuál? aquí pues la verdad a propósito de estos temas deportivos hay alguien con el que me escribo ahí en Twitter me escribió esta mañana y no y lo voy a decir porque yo si le dije si usted me escribe yo le debato y no le gusta lo que uno responde pues grave sí señor me retó a duelo sobre el tema Peckerman alícense para el duelo ajá entonces yo le dije pues bienvenido al podcast y que la otra semana toca ver cuándo si el lunes claro que sí don Javier según él ahí según él Pascual Lescano si metió la mano yo le dije que me muestre las pruebas no me quería mostrar las pruebas yo decía si no hay una prueba que uno que me haga cambiar de opinión y diga uy sí Pascual Lescano metió la mano porque solamente son especulaciones leyendas negras y por eso Peckerman dijo lo que dijo si no hay pruebas si no hay algo que fehaciente que diga mire pum con esto le demuestro que Pascual Lescano se negociaba con jugadores y todo y que por eso Peckerman los metía a jugar ahí sí ya uno dice ok retiro lo dicho pero si no hay pruebas solamente queda en el terreno de la especulación de la mentira y la leyenda negra reforzada por mucho periodista acá y de ahí pues de que Peckerman dijera lo que dijo el día de su despedida las cosas como son Colombia 14 en el ranking FIFA sí señor subimos o bajamos creo que bajamos y eso que bueno no entiendo cómo es el ranking FIFA pero como que bajamos ponle cuidado casi se nos pasa nosotros tenemos hinchas del Cali por ejemplo don Cristian de la alianza y con hecho en Cali punto con es hincha del Cali ayer jugaron sudamericanos por penales bueno menos no es de la América porque como yo ando pidiendo que la América descienda es que porque quiero que la América descienda porque es que la América tiene que ir a la vez a poner orden ellos querían subir a la A para poner orden pero como no pudieron pues entonces más bien que sigan en la B y pongan orden allá además los otros equipos de la B contentos teniendo la América porque la América era el que les llenaba los estadios pues eso decían supuestamente venga ayer jugó Cali contra la Liga de Quito el partido de vuelta Cali lo ganó 1-0 empataron la serie y se fueron a penales Camilo Vargas fue la figura los del Cali patearon remal menos el argentino Sand que fue con el penal definitivo pero mucho arquerazo Camilo Vargas ha mejorado ya uno ve por qué Peckerman lo llevó para el mundial ese es el suplente natural de Espina las cosas como son para usted para mí sí tenemos arquero para rato también está José Fernando Cuadrado y está el muchacho de Banfield Arboleda y también hay un arquero bueno y Agustín Delgado o Nelson Ramos Agustín Delgado no Agustín Delgado es futbolista del Ecuador ah ese es el del Ecuador ah no 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 Agustín Julio está barribón y asistón del técnico y Nelson Ramos Nelson Ramos ni idea dónde estará el que fue el glorioso arquero de millonarios y que estuvo pero ya tuvo su pinito en selección él estuvo en la Copa América 2011 con el bolillo sí fútbol colombiano en furor sí 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 bla 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 Roballo que vuelva a la selección que leen la 10 y la capitanía entonces pero póngale cuidado de un infarto murió socio el Deportivo Cali en la tanda de penales no es joda es en serio se emocionó tanto el señor que le dio un infarto y falleció en el estadio del Deportivo Cali socio del Deportivo Cali tenaz el asunto y Josimar Calvo el mejor gimnasta que tenemos va a regresar a la Copa Mundo ya después ya digamos haciendo el duelo o ya dicen que superó el duelo del fallecimiento de su señora madre entonces ojalá le vaya bien a Josimar Calvo porque a ver si la idea es que en gimnasia y con él Colombia logre al menos ganar una medalla olímpica ahorita en Tokio 2020 ojalá así sea entonces las cosas como son y bueno y ahorita empieza una liga de baloncesto entonces también pendiente de la liga de baloncesto un saludo angelito azul ay venga yo aprovecho aquí que nuestra querida compañera doña angelito azul está vendiendo unas boletas una rifa de unos licores para ayudarle con unos gastos de sus estudios es cualquier cosa arroba angelito azul para que le compren la boleta ¿listo? ahí ya ya avisó sí señor avisos farroquiales y demás bueno ya llegando al final de este episodio podcast muchísimas gracias a todos los amigos y seguidores a quienes han hecho parte de este podcast de post la verdad y bueno próximo episodio podcast tendremos el lunes 24 última semana del mes 24 de septiembre a cargo del señor director del lunes que es don Javier Ruiz y bueno no siendo más el twitter institucional el canal es arroba por la verdad el twitter mío es arroba jbp008 don Javier muchísimas gracias don Andrés muchísimas gracias a usted repito muy contentos por esta nueva alianza con hechoencali.com de nuevo un saludo a Cristian ya están en Spreaker los tres informes que realizó Hecho en Cali sobre temas de líderes sociales y derechos humanos para que por favor los escuchen los compartan y vuelva a ser la invitación si hay gente que nos escucha y tienen medios de comunicación alternativos en internet o podcast o que quieren ser youtubers y eso y si quieren hacer alianza con nosotros solamente que nos contacten y hablamos a ver claro que si don Javier ahí estamos pues la verdad siempre está abierto a cualquier iniciativa todos tenemos algo que decir y pues la verdad se puede hacer posible muchísimas gracias a todos todos somos pues la verdad y hasta el próximo lunes 24 don Javier señor hasta el lunes ya me toca mi cargo muchas gracias hasta el lunes posto la verdad